Bueno, Pablo, de hacerle goles a Alianza, intentar hacer goles para Alianza. Bueno, sí, la verdad, contento por haber llegado acá a la ciudad del Putralcó. Vengo a dar lo mejor de mí, tratar de asumar, así que muy contento. ¿Qué te pareció el plantel? ¿Ya conociste a los chicos nuevos, los refuerzos? Sí, a los chicos nuevos ya los conocí, estoy en la cabaña, estoy con ellos. Después al plantel. ¿Vas a tomar recién contacto hoy? Claro, sí, igual conozco a lo que era Rodrigo Baez, a Fer Perea, los conozco porque jugué con ellos en la selección de Arauquén, así que... No, sí, a los chicos ya los refuerzos sí los conocí. Nos conocí. Bueno, dale, ¿cuál es la expectativa de esta llegada de Alianza? Y las mejores, contento, primero el principal contento y nada, tratar de dar lo mejor de mí. Tu posición es 9 natural, ¿no es cierto? Sí, 9 natural y también me gusta ir a salir a pivotear. Dar un pasito más atrás y armar un poco de juego. Claro, sí, sí. ¿Cuántos goles hiciste en el torneo que acaba de terminar el IFUNE? 14. 14, una cantidad importante. Sí, sí, sí. Bueno, el Federal, si te dejan elegir qué querés jugar, el Federal, ¿no? El Federal, sí, siempre. Está bien, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias. Gracias.